bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube local y tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide de su comentario debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cosas esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre nabila tapia mami jordan amelia y varios temas más mi gente pero comenzar con esta noticia el cual es sobre haraka kiko que le dejó este mensaje aquí a tibigún un abatido haraka kiko que quiere reencarnar de nuevo en la música urbana pero yo creo que así él no va no va a subir de nuevo dice aquí aquí recordándole al demagogo habilidoso de tibigún que del momento se aprovecha quién fue que te pegó fui yo ahí tú en ese tiempo cantando otra línea r&b romantiqueo estaba cantando tibigún en esos tiempos hiciste ese dembow conmigo de ahí para allá te pisaste 24 millones te atreves a decir que fue por ti solo que se metió este tema haraka kiko hace un tiempo de un tiempo para acá ha venido martillando a tibigún diciendo que tibigún se aprovechó del momento y yo creo que no porque haraka kiko hizo y duró más de un año pegado claro como dos o tres años pegado haraka kiko y lamentablemente hay que decir la realidad tibigún grabó un solo dembow el solo con haraka kiko luego hizo varios remits donde salió tibigún pero en su momento nunca grabó los bobos son míos con haraka kiko nunca grabó dando nota con haraka kiko haraka kiko está pegado y tibigún era solamente el manager nunca grabó grabó privity que uno de los dembow en la historia de lo que más me gusta es privil 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 durísimo óyeme me gusta bastante pero haraka kiko no no supo aprovechar su momento mientras otro tema lamentablemente sobre la mami jordan ustedes se acuerdan hace varios días que le dije cuando comenzó el lío de amelia alcantara que le dije que la mami jordan estaba con el esposo de amelia alcantara ha estado se lo dije se acuerdan entonces en el día de hoy mami jordan subió un vídeo burlándose de amelia alcantara donde ella dice todo lo que dijo amelia alcantara pero dedos de su parte burlándose vamos a ver el vídeo aquí pero antes de quiero que me apoyen en su nuevo talento que está debajo en la caja de comentarios ellos mercader mira en el vídeo guay hola buenos días estaba un poquito de la red esperando que se mueren los troncones que me dio mi marido la discoteca si yo sí estaba en la discoteca si estaba en la discoteca con él y lo que pasa es que él estaba mirando una tipa que estaba hablando frente a mí yo normal la mire me llene de odio y les y le dije a él yo normalmente con su pareja que soy le dije gallero y le expliqué que qué estaba pasando con la nalga y me hizo así si ustedes me ven bien en el vídeo medio 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 me hizo así miren el vídeo bien miren el vídeo bien medio por yo estar celándolo y en la casa también me da y hago este vídeo para decirle a ustedes que deben estar buscando sonido conmigo entiende toda la pareja se mata a toda la parte de la discoteca toda la pareja la rata en la discoteca no me quieran poner de víctima no me quieran poner de víctima no me quieran poner de víctima que es lo que me tomó el vaso nada más no me topó ya ustedes escucharon ahí lo que dice mamí yorlán que a veces yo hasta le creo a la mamí yorlán hay veces que sí porque ella sube tanta prueba porque eso cuando ella dijo que estaba con el esposo o que estuvo con el esposo de amelia alcántara la actual ahora el gallero ella lo dijo mucho antes del pleito hace como dos meses ella dijo amelia yo estaba con ese hombre ese hombre le gusta mucho andar en la calle mujeriego es un gallero que le gusta mucho las mujeres tú sabes entonces nadie le hizo caso en ese momento yo lo vi el vídeo pero como la mamí yorlán es muy sonidita porque hay que decir la verdad yo no le creí mucho pero después que pasó eso que ella advirtió a amelia alcántara yo digo ven acá pero la mamí yorlán hay que ponerle asunto a algunas cosas que ella dice tú entiendes porque está bien que ella busca sonido con eso pero algunas veces son reales y esto queda más que demostrado de que sí es verdad ella estuvo con el esposo de amelia alcántara el actual el gallero eso es cierto yo le creo a ella tú entiendes yo no sé ustedes si ustedes le creen comenten ustedes debajo porque hay muchas cosas que yo en realidad no le creo a ella yo no le creo pero díganme ustedes mi gente hay veces que hay que creerle por ambiente y ustedes saben otro tema hablarle sobre la niña linda del guagua lamentablemente que mucha gente han dicho pero acá y cuál es la tal niña linda esa es una niña barrial dice mucha gente porque en el día de ayer en la noche o ayer no antes de ayer en la noche andaba naví la tapia junto a la perversa en una discoteca y luego de ahí salió y se armó un titingó se armó que barría en el piso con ella lamentablemente mi gente con naví la tapia porque ella fue por un hombre que todo todo se armó por un hombre dice aquí casimira que yo lo voy a decir la verdad casimira es una de las mujeres que tiene más información en este país dice casimira corrección magui es la esposa ven de benjamín y naví la tapia es la amante ella discutió peleó con una mujer que se llama magui 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 que se yo por un tal benjamín y naví la tapia es la amante y donde ella ya ustedes saben en el vídeo vamos a ver el vídeo aquí donde ustedes van a ver a naví la tapia aquí discutiendo mírenlo ahí magui la peluca que te quité ven a buscarla ven busca tu peluca mami mira ponla para que la vea mejor mami ven busca tu peluca y deja de pelear bebecita come arroz porque es lo que tú eres una come arroz tuviste que venir a mi jipeta a mi jipeta porque no aguantaste la presión manita ponte a trabajar ponte a producir y deja de llorar por alguien que no te valora porque yo no estoy atrás de él él es que está atrás de mí y tengo y tus amigas yo le he hecho la culpa ahora tú tienes que aprender a ser mujer porque tú me quieres dar ponte los ovarios donde van y ven dame a mí sola porque es muy fácil venir con esa es naví la tapia y donde ella dice que le quitó la peluca otra pero a ella tú sabes le hicieron su amarre su amarre entonces hay que dar más que demostrado miren aquí lo que dice una fanática o no fanática una chica que trabaja con roche rd donde dice y esta es dice que esa mujer que es muy fina para el gantel yo te digo a ti navila es una truchita que se ve bien pero fina no es oye lo que dice ella y esta gente dice que es una mujer muy fina para el gantel yo te digo a ti navila es una truchita que se ve bien pero fina no es entonces miente yo le voy a decir la verdad navila tapia ella quiere como vender esas películas y que está con roche y que esto con lo otro navila todo el mundo sabe aquí que en verdad en verdad tú no estás con roche mucho 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 sonido en la red mucho papi te amo mucho esto mucho lo otro pero tú sabes que en realidad el que te gusta es otro el capito un capo todo el mundo lo sabe tarde tranquila navila porque vamos a esperar que mami jordan no hable de navila porque cuando mami jordan dice algo yo le voy a prestar atención ahora aunque yo no quiero saber mucho de ella porque se mete con gente que no debió meterse porque mírala ahí como melimer pero navila que lo que te está pasando está tranquila que tú eres una mujer que te ve bien no te ve bien en verdad pero por por tus acciones que estás cometiendo ahora lamentablemente yo te lo estoy dudando y anda ahora con la perversa cancha en chaneo son hermanita de milk el mar y el marito no bulto el compañero aplicándola con su dos baby niña linda miente yo lo voy a seguir dando seguimiento a este a este tema ojalá y eso siga para yo para yo mostrarle la prueba aquí por a mi gente y ustedes saben hasta que llegó este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de tu comentario debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete